Hola belleza, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina o Katy como ustedes me conocen y en el video de hoy vengo con un temita que me han preguntado algunas veces, algunas chicas y es como una ama de casa, como tú o como yo puedo hacer un poquito de dinerito extra desde la casa entonces sin más preámbulo vamos a empezar con este video que llamaré como hacer dinero desde casa acompáñame este puntito que es algo que yo hago, si, yo lo hago, me resulta y me sirve para dos cosas y les voy a explicar de que se trata vender cosas que no necesites en casa, ya sea por internet y ya sea en físico por ejemplo, yo estoy en varios grupos de Facebook de los barrios y de los barrios aledaños a donde yo vivo entonces, por ejemplo, voy a cambiar una mesita porque no me pega con la decoración no me había dado cuenta antes que no me pegaba o de pronto compramos un mueblecito que nos hacía falta y luego ya nos combina todo yo lo que hago es que en estos grupos de Facebook en los que estoy le tomo fotos al artículo que estoy vendiendo, lo posteo y pues pido el precio que yo estoy buscando algunas veces la gente le pide uno descuento y dependiendo si le sirve a uno o no uno les da descuento o mantiene el precio pues que tenía regularmente yo pongo precios muy bajos o sea, precios que yo sé que se van a vender rápido cuando necesito que las cosas salgan de la casa por decir algo, compramos una mesa y viene en tres días entonces yo necesito sacar esa antes de que llegue la otra así, entonces lo saco más rápido si tengo tiempo, si tengo el espacio de mantener ese mueble o eso, lo que sea una cámara, un teléfono que ya voy a dejar de usar accesorios, a veces vestidos, a veces gente que compra vestidos por ejemplo, yo a veces voy a fiesta tengo rato que no voy a fiesta pero cuando voy a fiesta me coloco un vestido y luego como tengo casi el mismo círculo social no es que no pueda ponerme ese vestido muchas veces pero si voy a la misma fiesta con la misma gente y el vestido es llamativo, por decirse un vestido morado un vestido azul o algo así que la gente se va a acordar de que ya me lo puse pues yo me lo coloco dos o tres veces y luego pues lo vendo máximo me lo coloco tres veces la verdad y eso, tratando como de guardarlo una fiesta donde una persona haya ido otra fiesta donde otra persona haya ido y pues así sucesivamente cuando yo veo que el vestido tiene mucho tiempo ahí no me lo he puesto más yo trato de venderlo y para vender cosas usadas hay como una regla que es como si compras algo por dos mil dos mil lo que sea no estoy hablando de dos mil pesos digamos o dólares digamos que compré algo que me costó dos mil la harías venderlo por mil o menos ¿por qué? porque en el momento que un artículo sale de un almacén sale de una tienda ya te va a valer mucho menos entonces nadie te va a pagar mil ochocientos mil seiscientos pues depende a veces no cuando son muebles de esos muy finos o algo así a veces o cuando lo compraste en una oferta y te costó dos mil pero originalmente valía tres mil y luego lo quieres vender a mil ochocientos o algo a veces funciona pero si lo que quieres es sacar cosas de la casa pues te recomiendo que lo pongas más económico para que se vaya el trámite lo mismo se puede hacer con ropa bueno ya les comenté muebles, ropas, accesorios, zapatos por ejemplo yo he sacado zapatos de mi colección nuevecitos que después del problema que yo tuve con mi tobillo que me lo doblé hay muchos zapatos que ya no me aguanto porque se me hinchan la vena del pie las venas de los pies del pie pues del pie que me torcí entonces muchos zapatos tuve que sacarlo lo que yo hacía es que a la chica que trabajaba aquí en la casa ya le encantan los zapatos y a sus amigas también y ella siempre me decía la que estaba conmigo antes señora cuando vaya a vender sus zapatos usted me avisa porque yo se los vendo muy baratos porque lo que quiero es que salgan de la casa y que alguien los aproveche en vez de que se me queden ahí guardando en el closet y que se me vayan a echar a perder a despegar o algo entonces ella me decía señora cuando vaya a vender zapatos me avisa yo le tomo fotos si me gusta alguno le compro y si no yo se los vendo a mis amigas y eso era lo que hacíamos ella me entregaba el dinero de lo que yo se lo dejaba yo no sé si ella de pronto le hacía más dinero si no si solamente lo vendía al mismo precio y era para hacerle el favor a sus amigas pero hicimos eso con las chicas que me ayudaban antes en la casa de esa manera se hace la otra manera de vender cosas por internet es ir a una venta de pulgas o hacer una venta de garaje en tu propia casa entonces aquí la cosa ya cambia ¿por qué? porque una venta de garaje tú montas afuera de tu casa unas mesas con cosas con la ropa colgada bien bonita pero te toca anunciarle a todo el barrio o a donde tú quieras que vas a hacer una venta de garaje la hora y tu dirección para que la gente venga acá a la casa aquí en Dubai hay algo que se llama mercado de pulgas o flea market esto se hace una vez al mes en un parque grandísimo uno paga por una mesa que vale carita como unos 80 dólares me parece carita yo regularmente voy con una amiga y partimos la mesa y pues hacemos un dinerito vendemos cosas y matamos dos pájaros de un solo tiro por eso dije al principio saco cosas de la casa que no necesito oxígeno en mi closet mi casa o lo que sea y saco un dinerito extra entonces esta sería mi opción número uno vender cosas usadas o cosas nuevas que ya no vayan a usar regalos que te han dado que no te gustaron mucho lamentablemente a uno le dan regalos que no le gustan o no le quedan o ropa que compró y de pronto bajamos de peso o subimos de peso y ya no nos queda pues esta es una manera muy buena de hacer dinerito o una mercancía que ya tienes en tu casa luego en esta opción también quisiera incluir a esta gente que compra y vende porque sé de muchas personas aquí que compran por internet y revenden comprar y revender muñecas sé que hay muchos grupos de personas que compran cosas por decir algo en Estados Unidos por una página de internet y luego las venden en sus propias páginas eso también se hace un dinerito extra y es una manera de trabajar espero que les haya gustado este video que los haya motivado que me regalen sus deditos arriba tatatat todo lo que les digo siempre yo pero ahorita me despido mandándole muchísimas bendiciones y muchísimos besitos cuídense mucho y yo los sigo esperando aquí en Pierina Guerra vivir en Dubai chao chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.